Pero creo que el punto de encuentro, de ser posible, tiene bastante que ver con que el Gobierno dé un paso atrás en relación con el factor de revalorización de otras cosas, se puede hablar. Pero yo creo que hay que hablar con mucha intensidad y esa es la clave de la mejora de los ingresos del sistema público de seguridad social. Me gustaría preguntarte, acercándonos un poco más a la realidad, la cuestión es que el Gobierno parece que no tiene mucha intención de modificar las líneas generales de esta reforma de las pensiones y que es verdad que está abierto seguramente a mover algunas décimas ese índice de revalorización mínima para el año que viene. Es muy posible que casi toda la oposición presente enmienda a la totalidad de esta reforma de las pensiones y tú dices que la posición de los sindicatos es la de ser un elemento incómodo en toda esta inversión para que os escuchen próximamente. Esa forma de escuchar también, no sé si estáis planteando que haya alguna forma de manifestación en la calle, sé que tenéis planteada algún tipo de movilización, una mitad de noviembre, pero no sé si estáis planteando algún tipo de movilización en concreto. Gracias. 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 Gracias.